Zinedine Zidane tomará el testigo del banquillo blanco. El que fuera uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid asume el cargo de entrenador. Será el técnico número 11 de la era florentino. Todo el mundo recuerda al Zidane jugador. ¿Pero cómo es como preparador? Tres claves destacan en su perfil. Cambio de sistemas. Zidane no se casa con ningún dibujo. En el Castilla emplea diferentes variantes. Su idea incide en el equilibrio ofensivo y defensivo. Control y velocidad. Le gusta que sus equipos tengan el control, que sean dominadores. La tenencia de balón es una de sus principales características. Con todo, también pretende que sus conjuntos jueguen directo cuando la ocasión lo requiere. Busca combinar control y velocidad. Dialogante. Su relación con los jugadores es cercana. No es amigo de grandes palabras ni broncas sonadas. Destaca por su naturalidad. Haber sido una figura en el césped le ayuda a tener ascendencia sobre los futbolistas. Cuando era el segundo de Ancelotti, cuajó una gran relación con los integrantes de la primera plantilla blanca. Ahora Zidane toma la alternativa. El futbolista legendario que también quiere triunfar en el banquillo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!